Ha sido un malentendido, no hay ninguna adhesión en absoluto, lo habrá una vez que se agote un proceso democrático y participativo como es la costumbre de Acción Nacional y donde el día de mañana, el 17 de febrero que es la elección interna, si el señor Gándara me gana o la voluntad de los panistas dicen que él es, yo me sumaré sin recato al trabajo para poder enfrentar la gobernatura en Sonora, pero lo mismo pido, yo he dicho y en el video digo, lo mismo yo pido, cuando yo le gane a él, yo pido también que él venga sin recato y se sume, porque el compromiso es ir juntos para ganar el gobierno de Sonora. Este país está secuestrado por un partidismo asombroso y eso hay que aceptarlo con mucha honestidad en primer lugar. Hoy los partidos políticos simple y llanamente ven rentabilidad electoral y a veces no ven la esencia de la persona a quien van a proponer. Yo recuerdo no hace mucho todavía en Acción Nacional que existían mecanismos que te obligaban a revisar a quien iba a postular a Acción Nacional. Se revisaba a detenimiento. ¿Hoy qué ha pasado? Hoy ha pasado simplemente que nos vamos con la rentabilidad electoral. No importa de dónde vengan, no importa de dónde esté obteniendo financiamiento, al final del día lo que importa es ganar. Y luego nos pasan casos como los que hoy tenemos que nos reflejan y nos colocan en la justa dimensión de que hemos sido permisivos y tolerantes a ejercicios que lastiman y rompen el orden legal, ético y social de este país. En tanto no aceptemos con serenidad que hoy los partidos políticos simplemente están buscando la rentabilidad electoral y lo vean como negocio. Realmente no creo que tengamos un mejor mañana. Se necesita una verdadera revaloración y que los partidos políticos se dejen o nos dejemos, para incluirle, nos dejemos de estar viendo simplemente con un aspecto cortoplacista, de estar viendo de ganar elecciones y no verdaderamente a quién estás proponiendo para después estarte arrepintiendo de lo que hiciste en su momento. Bajo el argumento de que si yo no lo gancho se va otro partido y el otro partido gana y entonces yo pierdo. Entonces estoy viendo rentabilidad nada más electoral partidista. Creo que tenemos que romper ese paradigma que nos está lastimando muy fuerte a todos los mexicanos y que hoy en día creo que este enojo y este coraje que existe de muchos millones de mexicanos agraviados por lo que sucede, lo podamos calentar correctamente para hacer cambios de fondo que verdaderamente nos permita tener una mejor sociedad.